Esta fue, ha sido triunfo, otro título más para Mancay y la alegría, la felicidad es grande, ¿no? Sí, estamos muy contentos porque trabajamos todo el año para eso y bueno, gracias a Dios logramos conseguirlo. Y en tu carrera un título más, en lo personal, ¿cómo lo tomás? Muy contentos como todo, estamos por eso y bueno, hay que seguir. ¿Sentís cómodo en la Mancay? Sí, sí, todo bien gracias a Dios, sí. ¿Cómo lo viste al rival, a Rioja, en estas finales? Y sabíamos que era un rival duro, pero bueno, como te digo, trabajamos por eso y sabíamos que no iba a ser fácil, pero bueno, gracias a Dios ganamos. ¿Cuántos títulos ya era más? No, no, no sé, pero 5, 6, sí. ¿Y vas por más? Sí, sí, vamos a ir por más. Gracias. Y a toda la gente de la Mancay, los técnicos, a André, a Gavitor y a mi familia. Gracias a ustedes.